Mira hermano, vine a verte, no es para pedirte nada, que aunque pobre estoy viviendo Te agradezco la intención, ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa Dicen lo que progresaste, es alta tu posición, esta salita en que estamos Decorada lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral No nos saquen la cartera, no es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato, de la vieja donde estás Pobre vieja, ella que tanto te quiso y llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Y ni siquiera, te sobró delicadeza para poner en la pieza el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alajas, falta la joya más cara El retrato de mamá Pobre vieja Ella, ella que tanto te quiso y llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Y ni siquiera, te sobró delicadeza para poner en la pieza el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alajas, falta la joya más cara El retrato de mamá Y dime, porque entre tantas alajas, falta la joya más cara Y dime, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, que mi amor te puede perdonar